Húselo, disfrútenlo. ¿Quién es la niña del teléfono, compadre? ¿Sí? ¿Está la niña del teléfono? Por favor. Aquí está, sí. No, no, compadre. ¡La flechera cruzada! ¡Y aquí se viene el tremendo chompas! ¡Vamos a venir! ¡Y antes, papá! 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 ¡Y antes, mis amigos! ¡Y antes, papá! 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 ¡Aplauden! ¡Aplauden! ¡Que amándanos! ¡Que amándanos! ¡Que cintura! ¡Que cintura! ¡Que cintura! Y aquí se ven el tremendo chompas! ¡Vamos a venir hasta papá! ¡Mienta papá! ¡Que te va! ¡Que te va! El tremendo chompas! ¡Que perra monta! ¡Que perra monta! ¡Mienta mis amigos! ¡Mienta de cintura! ¡Que perra que mala! ¡Chompas! 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 ¡Que perra monta! ¡Cantia que perra monta! ¡Vayaeros! ¡Que perra monta! ¡Aplauden! ¡Que amándanos! ¡Que amándanos! ¡Que cintura! ¡Que cintura! ¡Venganazo! 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 ¡Señoras y señores! ¡Esto es monumental! ¡Esto es monumental! ¡Esto es monumental! ¡Vengan la punta!